El director de infraestructura física educativa del estado de Quintana Roo, Abraham Rodríguez Herrera, informó que se invirtieron 10 millones de pesos en 5 domos en escuelas del municipio. Dijo que por 12 años se habían descuidado las escuelas de la localidad. Mencionó que por el crecimiento poblacional se irá construyendo más aulas en escuelas primarias y en relación a la educación media y superior, se está trabajando para bajar recursos e invertir en escuelas de educación especial. Este ciclo escolar se dispuso que se construyan 5 domos en 5 diferentes escuelas con recursos federales del INIFED. Esta inversión fue de 2 millones aproximadamente por cada domo, se invirtieron 10 millones de pesos. También de recursos del estado se invirtieron 3 millones 900 mil pesos para la construcción de dos aulas nuevas con áreas deportivas y con andadores. Lo más importante de la administración de Carlos Joaquín es la atención que se le ha dado a todas las escuelas de la isla para darles el mantenimiento necesario. Más de 12 años no se trabajó en ellas, ventanas, los baños, que cuenten con servicios de electrificación, de agua, rampas de acceso. Y este ciclo escolar se dispuso y se hizo una inversión de 43 millones de pesos en todas las escuelas de educación básica, jardín de niños, primarias y secundarias. Esto es una isla con crecimiento poblacional y tenemos que seguir invirtiendo. Aquí está la Ucro, está el Cebetis, hay un centro de atención para estudiantes con discapacidad y se están consiguiendo recursos. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Fidel Sabido. Gracias por ver el video.